Yo no soy amor, si por muchas deseos Seguir siempre, seguir en tareas y pronto si no harás Yo no tengo ni dolor, no parece correr Yo no luciré a la tarea más Pero eso se ha quedado muy atrás Todo comenzó por curiosidad Porque yo quiero entenderlo todo Tienes todo el fuerte y soquecer por todos los ojos Yo no tengo ni dolor, si no harás Yo no tengo ni dolor, si no harás Yo no tengo ni dolor, si por muchas deseos Seguir siempre, se inventa y así sonrisa y sanas Con mi venido, lograr no pares de correr Seguir siempre, se inventa y así pronto si no harás Hazlo todo, bueno, bueno, si por muchas deseos Seguir siempre, se inventa y así sonrisa y sanas Al fin de tu hijo no lo harás, no lo harás No lo harás, no lo harás Pues, una vez más Estoy impactado por Estoy impactado por tanto amor que estoy recibiendo últimamente Quizá muchos Muchos allá No es Muchos no me conocían De hecho un periódico me puso en un reportaje Que era yo el famoso menos conocido del planeta Y no estoy siendo conocido sino por ustedes O sea, quiero decirles que La única promoción que me he hecho en la vida Han sido ustedes Entonces yo me debo a ustedes Es así como si el artista fueran ustedes Y yo fuera el fan Así que Ustedes van a volver a ser ustedes Y les voy a pedir el autógrafo César, 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 César César, César, César Que ayer me acabo de comprar ya la primera temporada de Digimon Para volver a verla Estoy en el segundo capítulo Quiero decirles que a partir de esto en México nació un género de música Que ahorita está trascendiendo a todos los lugares de Latinoamérica Esto se llama el Power Pop El Power Pop Quiero decirles que no tiene ningún otro power Más que que puedes renacer y nacer cada día de su interior El poder del amor Para los papás de los chavos que vienen Quiero decirles que fue justo cuando me cambió la voz Pero les conté también a ellos una canción No sé si se acuerdan de la pequeña Lulú No sé si se acuerdan que decía Pequeñita y traviesa Con pecas por lo que Y problemas siempre andas Cuando te cansas Inquietas ocurrencias son tu especialidad Escribes una carta con un lápiz labial Pequeñita y traviesa Inquieta de verdad No importa lo que hagas El corazón podrás Gozas cuando bailas Y te esplendor Todo en ti sorprende cuando te cansarás Que especial Siempre lo que dice la siente y la seis Escribes una carta con un lápiz labial Pequeñita y traviesa Que sabe todo No se te puede engañar Nunca te sorprenderás Tu amistad nos das Oh pequeña Te pedimos No cambies jamás Bueno pues Hay una canción que cantamos hace poco tiempo No estoy muy preparado para cantar esta canción Porque es la letra de un gran amigo De un hermano Que le tengo mucho respeto y mucho cariño a mi hermano Ludován Que lo conocí hace un mes Un mes y medio que estuve aquí Vamos a cantar esa canción Pero quiero que la canten conmigo A ver Ludován ¡Ludován! 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 Bueno quiero decirles Que el cantante del limón César Franco El original de la televisión No estaría aquí frente a ustedes Si él no me hubiera invitado Así que vamos a dar un aplauso De un hermano Ludován ¡Ludován! ¡Ludován! Y el cabrón ¡Ludován! ¡Ludován! En mi caso particular De estarse la cantando En Monterrey Y a Coyihuana En su cara Bueno Estuviendo desde el lobby En sus autógrafos ¡Ludován! 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 Y de hecho bueno César les explicaba El power pop Ese género se llama así Porque el amor es poder Y de hecho nosotros Siempre les cantamos Con la mano Si tú lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes tocar conmigo Que el hoy todo me apoyó Si tú lo deseas Puedes volar Si tú quieres El cielo alcanzar Y las estrellas tocar ¡Ludován! 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 Con el amor, con el amor, con el amor, con los sueños que vengas se van a cumplir. Si tu no deseas puedes volar, solo tienes que confiar, mucho de ti seguir. Puedes contar conmigo que el blanco no me apoyó, si tu no deseas puedes volar. ¡Adiós! 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 ¡Oh! 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 Sé que quiere estar contigo, y estemos juntos muy unidos. ¡Ella no me la hace! ¡Oh! 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 ¡Oh!